Para darle formalización a la donación del terreno al señor Juey González Ferrer, solicito a este ayuntamiento que quienes están por afirmativo, háganlo manifestando el mandato de su mano, por favor. Aprobado por mayoría, vale formalización en trámite de donación. Aprobado por mayoría. Nosotros llegamos aquí con tus cuatro hijas y mi esposa, pero por qué cosas circunstanciales pues mi esposa se fue y me dejó a mis cuatro tesoros. Muchas gracias tanto a Dios, nuestro Padre Celestial, como también al señor Lalo Tirol, que es uno de los movimientos para poder hacer todo este movimiento. Muchas gracias por este día. Se las prometió, ¿verdad? Y les está cumpliendo. Muchas gracias. ¿Han sido difíciles estos años? Sí, sí, sí.